Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un hyperlapse con el DJI Mini 2. Lamentablemente cuando DJI sacó este drone no le incluyó hacer hyperlapses, que es una de las características por las cuales se distinguen los drones de DJI. Y bueno, si a ti te gusta hacer timelapses seguramente también disfrutas de hacer hyperlapses, que viene siendo casi lo mismo, solamente que el hyperlapse es una secuencia de fotos en movimiento y el timelapse es dejar la cámara estática. Con la cámara por ejemplo hay muchas modalidades de hacer hyperlapses. Una es tú ir moviendo la cámara para ir acercándote a algún objeto, a alguna construcción. Otra opción que tenemos son estos trípodes o motores que justamente mueven la cámara, ya sea en un giro de 360 grados o de igual manera acercando o alejando algún objeto de interés que queramos capturar. Con los drones de DJI ya más avanzados nosotros le podemos decir por dónde se vaya el drone y cada cuánto capture las fotografías para al final tener este movimiento, esta secuencia de fotografías que vamos a convertir en un hyperlapse. Pero en este pequeñín no metieron esa opción. Esperemos que en la próxima actualización el DJI Mini 3 ya tenga esta opción integrada para así facilitarnos mucho el trabajo. En fin, si tú tienes un DJI Mini 2, un Mini SE o un Mini 1, aquí te voy a enseñar cómo hacer este hyperlapse. Cuando estuve grabando la pantalla del celular para grabar lo que estaba viendo el drone, me olvidó grabar aparte el movimiento del control. Así que les voy a explicar aquí rápidamente cómo es que lo podemos hacer. Obviamente ya saben todas las recomendaciones primero que es volar seguro, asegurarte de que no haya obstáculos, las aves también son muy importantes, ver que no haya muchos. Por lo cual recomiendo hacer estos hyperlapses ya sea antes del amanecer, cuando vaya amaneciendo, que no haya mucha luz todavía, que no salen todavía todas las aves o al momento del atardecer. Aparte de que vas a tener una mejor luz más suave, no vas a tener que preocuparte mucho por las aves. Bueno, el único secreto para hacer el hyperlapse con el Mini 2, ya que no le podemos trazar una ruta que seguir para facilitarnos el trabajo, lo único que tenemos que hacer es con el mismo control despegar el drone e irlo acercando al objeto o a la construcción que queramos. En mi caso despegué en la azotea de un edificio que está aproximadamente a un kilómetro de la catedral de la ciudad donde vivo que es Morelia. Ya saben, siempre igual configurar el regreso a casa, por si llega a haber alguna pérdida del señor, por si llega a haber alguna pérdida de señal entre el drone y el control. Vamos a ir a las opciones de la cámara, vamos a seleccionar intervalo, en mi caso las fotografías las voy a tomar en JPG y lo mínimo que me deja de intervalo es de 2 segundos. Entonces voy a seleccionar esta opción. Bien, muchos se preguntarán que por qué en JPG y eso es simplemente, uno, para ahorrar espacio, dos, para no tener que editar y ahorrar tiempo editando las fotografías en RAW. Y el tercero y más importante de todos es que al momento de estar editando las fotografías, si hay un cambio de luz muy notorio entre una fotografía y otra, estos cambios también se van a aplicar al momento de estar editando las fotografías. Y al final nuestro hyperlapse va a tener este famosísimo flickering, que es el parpadeo de luz justamente por el cambio muy brusco. Por lo cual yo voy a tener todas las configuraciones iguales, voy a dejar todas las fotografías que se tomen de la misma manera. Esto es en ISO 400, la velocidad la voy a poner un poco alta, porque como voy a estar moviendo el drone, no quiero que las fotos me salgan borrosas. Para esto yo recomiendo un mínimo de 1 sobre 100, 1 sobre 125, depende de qué tan rápido estés moviendo el drone. Pero si quieres asegurarlo, puedes ir hasta 1 sobre 160, 1 sobre 250, para asegurar justamente que las fotografías no salgan movidas, no te aparezca este desenfoque de movimiento, pero ahí ya es cuestión de cada quien, también dependiendo del efecto que quieras lograr. Si quieres un efecto más cinemático, puedes poner la velocidad de obturación en 1 sobre 60, si es que tu video al final va a ser de 30 frames por segundo. Y ya cuando tenemos configurado todo esto, en mi caso como la azotea del edificio está prácticamente en línea recta con la catedral, lo único que hice fue encender el drone, las palancas hacia abajo, elevarlo, y con la palanca de la derecha, que es la que mueve el drone hacia adelante, hacia atrás, izquierda o derecha, simplemente dejarla hacia adelante, es justamente hacer esto, hacia adelante. Y aquí hay que ir midiendo muy bien la velocidad a la que el drone se va moviendo. Hay que tratar de mantenerla constante, para que también en las fotografías, entre una y otra, no haya movimientos muy bruscos, y no se vea que entre una fotografía y otra, se saltan 10 metros, 15 metros. Yo recomiendo poner el drone en modo cine, de esta manera vamos a tener un movimiento más suave, y la palanca hacerla hacia adelante muy mínimo, y tratar de mantener esa posición, hasta llegar, en mi caso, hasta la catedral. También hay algunos otros movimientos que se pueden hacer, por ejemplo, darle la vuelta a la catedral. Para ello ya tendría que ir viendo combinaciones de las dos palancas, para darle la vuelta mientras sigue tomando fotos, y regresar hacia el punto de origen. Va a depender mucho de lo que quieras lograr, de cuánto tiempo quieres que dure tu hyperlapse, y básicamente es de la creatividad de cada uno de nosotros. Ya saben que al final vamos a tener muchas fotografías, en mi caso va a ser un video final a 30 frames por segundo, por lo cual 30 fotografías van a ser un segundo de video. Hay que también calcular más o menos la velocidad, la distancia a la que estamos, para ir viendo cuántas fotografías van, y en este caso 300 fotografías harían 10 segundos de video. Ya por último, unimos las fotografías en un programa de edición. En mi caso siempre uso Premiere Pro, y yo traté de estabilizar el hyperlapse para que no se viera muy movido, porque estaba haciendo mucho viento en la mañana que hice esta secuencia de imágenes, pero sinceramente el estabilizador de Premiere Pro no me gustó nada como estabilizó estas tomas. Aquí les voy a poner una comparación, este es el hyperlapse normal, sin ningún tipo de estabilización. Este es con un estabilizador al 10%, dejando que recorte automáticamente, y agregando una opción que se llama deformación de subespacio, que normalmente para tomas de cámara, de drone, funciona bastante bien, pero en este caso se deforma demasiado, sobre todo las montañas que tenemos al final, y no me gusta para nada el efecto que le da. Y ya por último, este ejemplo, en donde le quito la deformación de subespacio, y sí se ve un poco más estable, pero de todas maneras no me gusta el efecto que da. Igualmente por las montañas, ya no está tan marcado, pero sigue sin gustarme. Yo decidí dejarlo como la primera opción, fue la que más me gustó, sin ningún tipo de estabilizador. No se ve tan, tan movido. Para hacer mi primer hyperlapse, siento que me faltaron un poco más de fotografías, para tener un poco más de dónde jugar, elegir ya las tomas que no se vean tan movidas, pero para hacer el primero, la verdad estoy muy contento. Me salieron como 150, 200 fotografías más o menos, y si quieres comentar algo, dime cuál fue el hyperlapse que más te gustó, si el normal, con el estabilizador, con la deformación de subespacio, o el que no tiene deformación de subespacio. Te repito, a mí me gustó más la primera, y eso sería todo en el video de hoy, espero que hayas aprendido algo, espero que lo pongas en práctica, ya sea si tienes un mini 2, un mini SE, o un mini 1. No se necesita esta opción de hyperlapses para poder hacer uno, que sí, nos facilitaría mucho hacer el trabajo, nos ahorraría demasiado tiempo, pero hay que aprender a trabajar con lo que tengamos, y yo de momento tengo esto, sin opción de hyperlapse, pero ya pude hacer uno, y espero que tú también puedas hacer alguno. Si este video te gustó, aprendiste algo, te invito a que le des like, te suscribas, y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te invito a que lo compartas con alguien que tenga un drone, que quiera hacer hyperlapses, no sepa cómo, tenga alguno de estos drones de DJI, que no tienen esta opción. Y ahora sí, eso sería todo, muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en el siguiente.